Yeah, ya tu sabes que yo somos otros latinos, para los latinos Hey, 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 quiero que me lo haga ahí, ahí Quiero que me lo haga ahí, ahí, quiero que me lo haga ahí, ahí Estas listo para el ramming, listo para el jamming No te vayas el sopa porque no es un cofin ramming Quiero que me lo haga ahí, ahí, ponme ese party, party Lista pa' ponerte en cuatro pa' deberente Y usaba que yo soy como si con el medente Cuando te pongo en los dos veces con el medente A mi tu tablita para dártelo este reggae Muévelo, muévelo, mami, oh Booty, shakin', booty, shakin', múbelo Alastrita como lo hace, burero Todos los míos, pero mi minito Quiero que me lo haga ahí, quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga ahí, quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga ahí, me lo haga ahí, me lo haga ahí Muéve ese sobrito, party, party Quiero que me lo haga ahí, ahí Quiero que me lo haga ahí, quiero que me lo haga ahí, ahí Con ese listo, party, party, hey, está lista pa' aquí, aquí Estamos en la ronda segunda, te voy a dar lo que quieras Tú sabes que yo soy como una cama en mi fiera Tú te voy a dar este langonta Tú te voy a dar esta gran cosa Tengo una cazada que te pueda darte Usaba el alito para como nivelarte Administrar tu cuerpo Darte lo que es de membo Mami, muévelo como el mambo Tú sabes que yo soy el Rambo En la cama te voy a dar bram, bram Cuando tú te necesitas tan, tan Quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga ahí, ahí Con ese booty que te mueve ahí Quiero que me lo haga ahí, ahí Y la lista pa' ahí, hey Quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga, mami Mami, muévelo, muévelo, party Está paroso, te debe de coro Yo te debe de darte como si fuera un loro Yo soy un viejo que te va a dar el toco Para que te coge, para que te loco Tú sabes que soy pareto, manes ni eso Yo soy malito como si fuera Manuelito Ese es mi padristo, ese es palecito Esa niñerita parece un chisto Quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga, mami Quiero que me lo haga ahí Moving, moving, nobody, body Ahí, ahí, hey Ahí, ahí Quiero que me lo haga ahí Quiero que me lo haga, mami La lista pa' el reggae Te va a dar el reggae No se va de enveje Yo te me desegue Yo no tengo de nuevo en veré Tole, be, de, 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 de Yo me he chido, be, de, de Tole, be, de, 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 de... ¡Gracias!